¿Qué es la D-Tubocularina? Bueno, la D-Tubocularina fue el primer bloqueante neuromuscular no despolarizante, que fue el primer derivado del curaré, que fue descubierto que era un veneno que se utilizaba en las plantas para colocarlo en las flechas y los utilizaban para matar colonizadores, que después fue introducido en la medicina. Es de adquisición prolongada, se utilizaba en dosis de 0,5 a 0,6 mg kilo, se administraba lentamente durante 3 minutos para intentar que se produzca la menor liberación de histamina posible. En pediatría la dosis era de 0,6 mg kilo y en neo de 0,3 mg kilo. En metabolismo el 50% renal y 10% en bilis, y la insuficiencia renal prolonga su acción. El efecto máximo se producía a los 5 o 6 minutos y dura de 25 a 90 minutos, hay un rango muy grande, es muy improbable el tiempo al cual se puede producir el bloqueo. Los efectos adversos son todos los relacionados a la liberación de histamina, se produce hipotensión, radicardia, edema, exantema, taquicardia, por lo cual su uso fue desplazado por bloqueantes no despolarizantes más actuales. De hecho, había un estudio que decía que a pesar del estímulo y la liberación de adrenalina que produce la intubación, no se puede contrarrestar su efecto hipotensor. Tiene las mismas interacciones que mi vacurio y otros relajantes no despolarizantes. Gracias.